Bueno Luis, estos son algunos de los temas que los chicos me pasaron que de lo cual puede ser Luis. Yo tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear, no tengo ropa de Versace y una duradora pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuertes te van a abrazar. No soy como Bahía de Cali, con un saco y suelo de agua y bien, pero tengo una chocita en la playa pa' que te vayas con la aguita del mar. Riquiti de caray, me dicen los millones de aventuras, las mansiones, pero yo tengo tu amor. Ay, canchulón, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, ay, canchulón. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, ay, canchulón. Hoy volví a verte, nada intensa, basta que tú me quieres, pierdo, no me importa que tú no me esté, que quieres te salgo, olvides de tu mamá y yo te volveré a tener. Verte, vete, vete y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no me esté, que quieres te salgo, olvides de tu mamá y yo te volveré a tener. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. ¿Qué pasó con él y tú con él y yo aquí, extrañándote? ¿Qué pasó con él y yo aquí, extrañándote? Y te he dejado ilusionar No me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron para morir triste Los muertos se quedaron en el aire Estoy sintiéndolo que alguna vez son tristes Todavía paso pensando en ti Me mata tu mirada De la forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Y las caras de amarte Oh yeah